Hacer cola y esperar es lo que les toca a todos ellos. Los taxistas están siendo testigos de uno de los momentos más complicados para el colectivo. Nos lo cuenta Antonio, que lleva con el taxi más de 20 años. Bueno, yo he pasado aquí varias crisis ya, y esta es de las peores, de las peores que hemos tenido. Es el cúmulo de todo. La gente recurre al taxi cuando no tiene ya casi otro remedio. O bien porque no pueden moverse con facilidad, por el médico, por el calor también. Pero en fin, que estamos aquí bajo mínimos. Una situación que se agrava, sobre todo ahora en los meses de verano, pero que llevan arrastrando todo el año. El número de servicios, denuncian, se ha reducido prácticamente a la mitad. Había bastante más movimiento. A lo mejor terminabas el día, yo qué sé. Pues el día lo terminabas a lo mejor con 40, 50 servicios, y ahora terminas con 20, que ha bajado pero mucho. Bueno, pues por lo que nosotros tenemos constatado allí en Rayotasi, pues sobre un 50% del nivel de llamadas de comparación con los años anteriores de bonanza, de trabajo. A esto se suman los retrasos en el cobro de servicios, como el de diálisis, que esperan poder seguir prestando, y la aprobación de las tarifas, que en lugar de hacerse a principios de año, se actualizaron el pasado mes de mayo. Eso nos perjudica porque han pasado ya 100 meses del año y nosotros no llevamos 100 meses sin cobrar lo que deberíamos haber cobrado a primeros de año. Entonces nos perjudica, pero bueno, eso es cosa también de la administración de Castilla-La Mancha, de que no nos actualizan en enero, y es una reivindicación que tenemos ya desde hace muchos años. Una reivindicación que se suman las quejas de un colectivo que espera ver pronto la recuperación.